Saludos mi gente, soy Rafi Palacio, el Cigal de la Salsa. Quiero invitarlos a que sigan la página de Tropical Bebo en YouTube e Instagram, donde podrán ver y escuchar los éxitos del momento. No se pierdan el top 10 de música tropical todos los miércoles en su página. No dejen de seguirlos, te invita el Cigal de la Salsa. ¡El Cigal! Tropical Bebo No acomodes la verdad, porque luego habrá mentiras. No me apagues las pupilas, si ya soy la oscuridad. Y no iría a ninguna parte que no lleve a ti conmigo. Su recuerdo en el olvido y su larga brevedad. Deja de ser el fantasma silencioso de mi oído. El intento repetido que regresa si se va. No revuelvas las pasiones de melódica ansiedad. No revuelcas las palabras si no encuentras la verdad para de hacer. Mariposas que se asusten en mi cien. Si arrosal ya es un castigo, espejismo del Edén. Paraíso de mis riesgos, donde puse mi clavel. Los perdidos son voceros y el aroma de tu piel. No te quedes con mi vida, no te robes la ilusión. Las canciones que a la noche le brotaban por amor. No te ocultes en mi pecho, no el pájaro vencido. Que ha perdido la esperanza en la jaula de mi adiós. Deja de ser el fantasma silencioso de mi oído. El intento repetido que regresa si se va. No revuelvas las pasiones de melódica ansiedad. No revuelcas las palabras si no encuentras la verdad para de hacer. Mariposas que se asusten en mi cien. Si arrosal ya es un castigo, espejismo del Edén. Un paraíso de mis riesgos, donde puse mi clavel. Los perdidos son voceros y el aroma de tu piel. Deja de ser, deja de ser, deja de estar. Caminando por mi frente, si por vida soy lo ausente. Como hay olas en el mar. La resaca del silencio y mi vida el cruel misterio. Cual perfume de mujer. Respeta mi corazón. Quiero sentir un amor de fantasía. Todo tuyo y toda mía. Sin que tenga que sufrir. Será mejor. Sí, que regreses a tu cuerpo. Que tu voz está diciendo. Que tu amor será mejor. Deja de ser.